Me parecía una persona hermano de la Rosario Guzmán, la mejor amiga de mi papá, por lo tanto opino los mejores términos, como tenía una dicotomía como persona, porque como una persona católica, tan católica, podía estar de acuerdo con un torturador que mató a 3.000 personas como Pinochet. ¿Tú estuviste en el Campo Oriente el día que asesinan al senador Guzmán? No estuve, pero estuve al día siguiente, estuve en el funeral, estuve en el ambiente que se rodeaba, era un ambiente de pena, porque había muchos seguidores, Jaime Guzmán tenía un séquito. Y mi profesor guía de mi tesis de grado, que yo me saqué en nota 6, era Andrés Chado, que era su mano derecha, que fue mi profesor guía de mi tesis de los derechos de misión en el medio ambiente. ¿Qué tan confuso, enrarecido estaba el clima ahí en el campo? Era extraño el Campo Oriente en ese tiempo. Un asesinato en dictadura, un senador, perdón, en democracia ya, año 91. Sí, año, sí, pero era un ambiente extraño, a mí me tocó, incluso antes, porque yo entré en el 86, él hacía clase de Derecho Constitucional. ¿Desde el 86 que tú conocías allá? Sí, sí, lo conocí. A Jaime Guzmán. Era magnético, tenía un aura, y se vestía como antiguo, con unos relojes como de los años 40, con unos cuellos como así, de hasta acá las camisas, unos patas de elefante, como que cero vanidad en la cosa material. No le gustaba la plata, es como la bachelet, a la bachelet no le gusta la plata, si no se habría quedado en Nueva York.